Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un video más. Bueno, pues hoy estamos en la cocina porque lo prometido es deuda y hay que cumplir las promesas. Entonces, ya este té de banana, de cáscara de banana, me lo han pedido pero muchas, muchas veces y la verdad que lo he ido postergando, pero ya, ahora es el tiempo y lo vamos a hacer. Miren ustedes, yo ya me adelanté anoche haciendo ya el té de la banana. Aquí está ya reposando toda la noche, miren, bien cocinadito, de 15 a 20 minutos, ¿no? Miren, su color ya lo vamos a colar para que ustedes lo vean cómo está. Entonces, ahora vamos a poner ya el agua para hacer nuestro té ahora mismo, ¿no? Eso, vamos a colocar ya aquí. Muy bien, ya tenemos nuestra ollita. Vamos ahora a sacar la cáscarita. Muy bien, eso es. Y vamos a ponerle a hervir por 20 minutos. Sí, sacamos la cáscara. Miren qué deliciosa banana. Bueno, me la voy a deleitar, pero le daré la mitad así a mi esposo porque está muy grande. Sí, bueno, pues vean ustedes, esto también lo cortamos así y tomamos la banana. Si hacemos un litro, una banana como esta grande es suficiente. Si hacemos dos litros, pues pongamos dos o cuatro cáscaras de banana para que pueda quedar nuestro té, pues muy bien para dar el abono orgánico líquido a nuestras plantitas. Así como ven, aquí sigamos viendo, por favor, aquí estamos cortando la cáscarita de la banana para ahora mismo colocarla aquí en la, ya le tenemos el agua ya en ebullición, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, miren ustedes, colocamos ahí, le dejamos por 20 minutos. Entonces todo este proceso ya yo lo he elaborado la noche anterior, el día anterior. Entonces ahí está, vamos a subirle un puntito más, un puntito más para que pueda eso, soltar ya ahí su hervor, ¿no? Bien, entonces una vez que hemos hecho esto y está ya ahí cocinándose, ¿no? Por 20 minutos voy a proceder aquí ahora, miren ustedes, estas ya están ya cocinadas por 20 minutos. Entonces vamos a hacerla, a ver, aquí tengo el colador, ya voy a ponerme un poquitín más acá, eso es, así. Y vamos a colar, mientras aquí está, miren, miren, miren como hierve eso, que da gusto, que bien. Así por 20 minutos y va a tomar esta consistencia, este color. Aquí vamos a cernirlo, ¿no? Ya, miren ustedes, no lo voy a cernir todo, o bueno, pues a ver, ahí, porque necesito también hacer la mezcla para indicarles que no lo pongamos nunca así, diríamos puro, ¿no? Porque puede quemar las plantitas, entonces vamos a poner mitad del té de banana con la mitad de agua, ¿sí? Agua hervida o reposada o agua de lluvia, ¿sí? Ponemos así, perfecto, ya. Entonces, una vez que hemos hecho este paso de mezclar aquí, ven ustedes, hemos mezclado y entonces ya está más clarito, ¿ven? Entonces no tenemos ahí problema para poder nosotros ya darle el riego. Miren ustedes, es que me encanta y el olorcito que despide, su aroma es maravilloso. Bien, y esto que tenemos aquí no lo vamos a desaprovechar, lo vamos a poner a la composta, ¿ya? Maya, nada desperdicia, nada bota, ¿no? Entonces, una vez que ya esto, ya lo han visto, vamos a retirarlo para poder ahora dar, proceder el riego ya a nuestras orquídeas o a cualquiera de las plantas, nuestras plantitas que necesitamos que florezcan. Miren ustedes, estas orquídeas son de mi hija, entonces ella las tiene así, muy hermosas. Miren sus hojitas, qué brillantes, qué hermosas, porque yo, pues eso, humedezco ahí un algodoncito y le paso también en sus hojitas. Entonces, hoy le daremos un poquito de té de potasio, ¿vale? Suficiente, porque ya las ha regado mi hija, entonces no puedo sobre regarla, solo para que ustedes lo vean. Suficiente, cuando le dé el riego, pues completo, ahí estaremos, pues ahí haciéndolo, ¿no? Ya, eso es más que suficiente. Bueno, yo espero que sin este video de elaborar el té de potasio del cual extraemos de la cáscara de la banana, entonces va, yo espero que les haya gustado, les haya servido, les haya sido útil, y entonces, pues estaremos viéndonos en un próximo video que haré, también les enseñaré a hacer el té de canela, ¿no? El té de manzanilla, para, que nos sirve como fungicida, para también matar la cochinilla de las plantitas que se nos meten por ahí esos bichitos, ¿no? Pero pues hay que hacer esto para que, yo lo comparto con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes puedan también tener sus plantas, pues sanas, bellas, hermosas, y así, con ese, con ese, con ese, con ese color tan bonito, y estas orquídeas tan hermosas, y ellas, y miren, aquí también tenemos, vea, aquí tenemos, miren este cerebrito, ¿cómo está? Bueno, todos se mantienen así, muy bonitas. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerles por su gentil atención. Gracias, 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 Dios les bendiga a las personitas, y a las nuevas y nuevos suscriptores que se siguen suscribiendo, gracias por apoyarme, que mi Dios me los bendiga nuevamente, se me cuidan mucho, pero no me voy antes sin decirles, pues por favor, activen la campanita, y si les ha gustado este video, no dejen de regalarme su me gusta, y les hago la cordial invitación a que sigan suscribiéndose al canal de la Gruta de Maya, y así nos veremos en la próxima cita, en la cocina, haciendo nuevos tés, porque la verdad, que yo hago muchos, pero este, pues ya lo tenía hace tiempo pendiente, y me lo habían pedido mucho, así es que bueno, pues para todas esas bellas damitas, suscritoras y gentiles, caballeros, suscriptores, de verdad, gracias, gracias por sus comentarios, y porque me lo han pedido, pues aquí está, entonces espero que, pues haya sido de lo más claro, y lo más fácil, ya ven que simple es, entonces recuerden, solamente hay que dejarlo que hierva 20 minutos, dejarlo reposar toda la noche, al otro día, como he hecho hoy, lo cernimos, lo colamos, como ustedes lo quieran, y mitad agua, mitad, digamos, en un litro de té, le ponemos un litro de agua de lluvia, o agua reposada, y ahí, pues ya con toda confianza, regamos nuestras plantitas, eso es. Bueno, pues entonces, un abrazo entrañable a la distancia, y recuerden que tenemos una próxima cita, porque yo estoy de verdad controlando mi compost, y estoy tan feliz porque va avanzando, avanzando, y gracias, gracias a todos por haber dado ese apoyo tan grande a mi short, en el que hicimos, pues el que les compartía la compost, y pues cómo se va elaborando, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, pues vamos a llegar a poder tener nuestros propios abonos orgánicos, para contaminar menos el ambiente. Bueno, pues, un abrazo grande, hasta pronto. Bueno, pues, un abrazo grande, hasta pronto.